Vamos, vamos, vamos a la tierra Con el viento, con el viento, con el viento, con el viento Con el viento, con el viento, con el viento, con el viento Es tu casa, te dejes de ser campeón Porque el viento en la mano, me encuentre Con el viento, con el viento, me encuentre De los que yo naciendo de la vida A ti a los que te enfrentaré A todos los jugadores, los retiros de la fuerza Y de todos en la cancha, tenemos que ganar Es la escuchada, la que nunca abandonar De la buena, de la mala, siempre está Vamos, 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 vamos a la tierra De un galento, con el viento, con el viento De un galento, aquí en el viento, con el viento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!